Música Se llevó a cabo la conferencia Agroindustria y Turismo, una nueva alianza impartida por Karina Luna, esto en el marco de la Expo Impulsa Coparmex 2014, donde señaló que es importante que se conecte la creación de los productos de la agroindustria y el turismo en torno a ello. La ponente aseguró que conectar el sector primario que supone la agroindustria y el secundario implica una gran complicación, que de vencerse se aportaría grandes beneficios. Al tiempo, señaló que para llegar a esta alianza entre sectores es muy importante tomar acciones previas, como capacitar o crear servicios en torno a un producto. Explicó que para lo anterior es necesario crear un contacto con la comunidad productora, quienes serán los encargados de recibir al turismo y compartir sus tradiciones y costumbres. Afirmó que es importante que la comunidad esté informada de los beneficios a corto y largo plazo, así como las posibles actividades que puedan llevarse a cabo. Con imágenes de Marco Galán e información de Elsie Méndez, Síntesis Televisión.